Esta mañana aproximadamente a las 5.30 am sobre la carretera federal Lapidad-Penjamo a la altura de la finca de Los Morales, se registra un fuerte accidente donde se ven involucradas dos unidades de carga pesada, un trailer que remolcaba una caja seca, así mismo otro trailer que traía una góndola vacía. En el lugar lamentablemente quedó muerto el conductor del trailer que usted observa en las imágenes. Al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal, policía federal, elementos de protección civil, así como paramédicos. La zona fue delimitada por los federales en espera del servicio médico forense para llevar el cuerpo al seméfo y realizarle la necropsia de ley. Dentro de la cabina a color blanca, el trailer al parecer es originario de la ciudad de San Juan del Río Querétaro. Hasta el momento el conductor pasa como no identificado.